Hola, bienvenidos a mi canal. Este tema quería tratarlo hace tiempo, pero bueno, no encontraba momento, pero digo bueno, voy a tratarlo ahora. El cooperativo, no, el multijugador local. Ya sea pantalla dividida, o utilizando varios aparatos a la vez, porque por ejemplo ahora, Nintendo con la de Switch, dice que pues juntan hasta 8, incluso 10 consolas a la vez, y jugar al mismo juego todos. ¿Vosotros creéis que eso, hay demanda? Realmente, estamos viendo que haya una demanda grande o necesaria sobre ese aspecto. ¿Por qué se renuncia a ese sistema en casi todos los juegos? ¿Estamos volviendo a reclamarlo? ¿Por qué lo hacen? Hablemos sobre ello. Es evidente que es una función que a veces te viene bien en algún juego, para poder jugar dos a la vez, y pues tener aquí otra persona, cooperativo, o si ya es competitivo, pues tenemos los juegos de lucha, ¿no? Eso es típico, ¿no? Uno contra otro. Pero el cooperativo local, coger, dividir la pantalla y que puedan jugar los dos a la vez el mismo aparato, es una función que tienen algunos juegos muy pocos. Antes era muy habitual, pero poco a poco se ha ido cambiando esto y se ha ido dejando de lado. ¿Por qué se ha dejado de lado? ¿Por qué se ha cambiado? Quizás porque no hay demanda de ello. Quizás porque somos jugadores solitarios. O cuando jugamos con más gente, tenemos el online. Porque el online es decir, bueno, quiero jugar, son las 3 de la mañana, puedo jugar o las, yo no sé, por ejemplo, las 3 de la mañana, o las 1 de la tarde, o las 2 de la mañana, o las 10 de la mañana, o las 6 de la tarde, y te metes en online y hay gente jugando, a todas horas, en cualquier parte del mundo. Gente que no conoces de nada, pero están ahí, conectados en internet, que puedes jugar con ellos. Y el online pues te facilita encontrar gente en cualquier momento, a cualquier hora, cosa que con el cooperativo local, tú no vas a ir a las 2 de la mañana a buscar un amigo para jugar con él, o reunir, ya te digo, a 8 o 10 amigos para hacer una parte de grupo. También es verdad que los juegos competitivos, pues se juegan en una LAN local, para evitar el lag, para hacer todo esto más rápido, por eso son las competiciones presenciales, pero hay las competiciones online que necesitas, nada más que estar con otra gente, que estén online en ese momento, no hace falta que estéis reunidos físicamente en un sitio. Yo entiendo que las compañías lo han quitado porque no hay demanda, sino lo tendrían todos. Cuando una empresa no quita las cosas porque dice, ah, pues me apetece quitarlo, lo quita o porque le cuesta mucho dinero, por ejemplo, lo de las traducciones, que no se traduzcen muchos juegos del inglés directamente, dicen, mira, en inglés, ni sin doblar siquiera al español, ni traducir, no es doblar el idioma, sino poner su título en español, ni siquiera se molestan en eso. Hay muchas compañías que dicen, el juego se cae en japonés, en inglés, y el subtítulo en inglés, y tira millas. Lo hemos visto con Yakuza 0, lo hemos visto con Persona 5, y son juegos que tienen mucho texto, que hablan mucho, y si no sabes un poquito del idioma, pues no lo puedes disfrutar. No lo hacen por costos económicos, evidentemente, porque cuesta dinero, porque les cuesta dinero. Pero esto del operativo local, ¿por qué lo quitan? Por lo visto, en For Honor hubo una polémica, mucha gente que pensaba que se podía jugar al operativo local, al quitar esa función se ha encabreado. También estamos viendo que Battlefront 2, en PC, no va a tener operativo local, y sin embargo sí lo va a tener en Xbox y en PlayStation 4. No entiendo por qué esa función la tienen las consolas y no tiene el PC. No entiendo los motivos, pero realmente es una función tan utilizada el traerte a alguien para jugar contigo a casa. Los ordenadores o las consolas de sobremesa son realmente para ese servicio, para jugar con otro a tu lado, jugar cooperativo, la ayuda a la pantalla. Es una función tan demandada que tanta gente la quiera. Hay que satisfacer a la poca gente que lo quiera o que le eche falta, necesite realmente, no sé, decídmelo vosotros. No estoy diciendo que sea, o sea, yo, cuanto más opciones tenga, mejor. Si los juegos vienen doblados al castellano, de voces y texto, mejor. Y lo mismo con este tema, si todos vienen con posibilidad de jugar cooperativo local, en pantalla partida, pues mira, mejor que mejor, porque si tienes otro mando, tienes otra posibilidad de jugar dos personas, pues puedes poner aquí a alguien, ah, vamos a jugar a esto, a dos, al mismo juego. Muy bien. Ya para más gente es más complicado, bueno, se puede jugar hasta cuatro, o si tienes cuatro mandos, divides la pantalla en cuatro, que se te quede muy pequeño cada cacho de cada jugador, pero bueno, podría ser, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que esto es como que, hay gente que le da mucho valor a esto, y sin embargo yo creo que no hay demanda, o sea, no me da la sensación de que la gente lo demande, de que se, de que la mayoría de la gente juega solo, bueno, juegan solos o juegan online, multijugador con otros jugadores, pero gente a cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, no es necesario estar ahí enganchado con alguien concretamente, claro, es que ya digo, vuelvo a repetir, tú o tus amigos puedes coincidir con ellos, pero en la sociedad que vivimos, si eres una persona que ya tiene trabajo, que tiene que hacer más cosas, no puedes estar aquí a expensas de que un amigo esté o no para jugar con él, o sea, no es lo habitual, ¿por qué? Porque la gente tiene cada vez menos tiempo, entras, conectas, quieres jugar, no vas a estar ahí yendo a la casa de uno o de otro, o yendo a un sitio u otro, porque eso es tiempo que pierdes, el tiempo es lo más valioso de todo, el tiempo, te das cuenta con el paso de los años, a lo largo de, te vas haciendo mayor, que el tiempo es más valioso que el dinero, el tiempo, aprovechar el tiempo es lo más importante, tú te pones a jugar a algo, y si el juego, por ejemplo, es extremadamente difícil, y estás, no pasas de cierta zona, dices, mira, lo bajo la dificultad, y me hago el juego, pero no voy a estar aquí comiéndome el coco, perdiendo el tiempo, y lo mismo pasa cuando estás en una partida multijugador, y ves que tardas 4 o 5 minutos en conectar, encontrar gente para una partida, dices, mira, busco otro juego, yo quiero entrar y jugar ya, ¿por qué? Porque no quiero desperdiciar mi tiempo, esa sensación de pérdida de tiempo, de que el tiempo se nos va, es muy fuerte en la sociedad que vivimos, quizás el problema de las sociedades que vivimos, y no el tiempo, pero es así, bueno, pues eso, pensarlo, opináis, yo contestaré lo que pueda, como lo vi vosotros, ¿vale? Venga, ¡salud!